Estuvo Marta hace un ratito pero no lo he dado. Quisiera esperar la... Marta también nos tiene que decir que estaba en el celular. En el celular no tenía ni idea. Yo me recuerdo el doctor en el celular no tenía ni idea. Y él me imaginaba con rudo su cabeza, con rudo. Con lentes y con rudo. En el celular no tenía ni idea. Había otros dos horas. ¿Rapael? Ah, Mariana. Había un doctor con lentes también. Sí, justo el de Guillermo. Lo hablé con él, pero como en esta vida de... Es de machucía. Y está de guerra mayor en el servicio, igual tenía... Había otros dos aquí. Sí, un gas. El doctor le da un peleón a su mamá. Estaba viendo ese tema. Había un doctor que te dije. Se llama Denis. Denis. Ah, sí. Yo justo lo llamo. Sí, lo que viene es que está en el niño, ¿no? Está en el celular. Ah, no te acuerdo. Sí, me acuerdo. No te acuerdo. No te acuerdo. No te acuerdo. Y cuando estaba dormida, yo me imaginaba... Yo te lo veía como el cantante de los adolescentes. Sí. Ah, sí. O sea, el percúntate de los adolescentes. O sea, el percúntate de los adolescentes. Sí. O sea, el doctor, mi hija, ya no quiere que comente... Es que sus pesadillas lo hicieron para mí. Que me mataron. Sí. Pero en esa época... Sí lo decía. Sí lo decía. Que me mataron. Que me mataron de diferente forma. Pero en todas sobrevivían. Sí. Y él viste en la casa, pero la voy a tomar la vuelta. Claro. Y en mi casa, en la... ¿Cómo se llama? Digo, ¿no? Lo que va a tener. Este... Lo que el doctor me dijo... Este... ¿Para el oxígeno? Ah, este... Concentrador. Concentrador, ya. Eso también. Cuando nos sentíamos en las... No es tema de pase, ¿no? Yo tenía... Me asustaba. Ese ruido en las noches. Porque en la noche bajaba su saturación. Me asustaba mucho, mi mamá. Sí. Y este... Teníamos que robarlo, pero con mi hermana, la que estaba embarazada. Nos turnábamos. Como que... Cuatro horas en la madrugada, viéndole ir el... El puño. Porque cuando bajaba, la poníamos. Para que se despierta. Claro. Sí. Así. Yo me desataba y me lo sacaba. Pensaba que eso era para que me maten. No, tenía... Estaba como una... Dos semanas. Dos semanas. Ah, con pocos. Nada. Yo también era consciente que tenía... Tenía mis papás. Mis hijas. Mis hijas. Y que... Yo digo mis hijas. Yo soñaba que... En el hospital. En mi sala. Donde yo estaba. Estaban gorilas en la noche. Y habían jaudas. Gorilas en jaudas. Y me mataban. Y mi hija. Mi mamá. Mi hijo. Soy una... Soy una paciente que estaba con su jaudita aquí. No, no. Los miembros. O sea, tú tomabas elementos que veías. Pero... Los malviseaba. Sí. O sea, eso es lo más fascinante porque... Que mi mamá nunca le comenté de los suficientes. No. Que salía de... No. No, 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 no. No. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Y mi sobrino me dice, no, tío, ahí hay una paciente que está enjaulada, enjaulada, así con su bequita, me dice. Después al frente mío, para el más allá, había una monja sentada que daba de comer a una paciente. Y esa monja, ¿ves? No sé, pero esa monja. Pero yo no le dije nada, no le dije nada, no le dije nada. Después a mi lado, mi derecha, había una señora, una morena, decía que era de noche, en mi pesadilla, no sé si era, ¿verdad? Me miraba, pero como asustada, como si yo fuera un cuco. Me miraba un filo feo. Y acá no había otra paciente. Yo me acuerdo que una vez me quise levantar, pero ya no levanté a caminar, solamente a la... Al inicio. No sé, ¿en qué momento habrá sido? Al inicio, ¿es el isla? Porque después yo no caminé. Después un día, no sé, también sí soñé. Estaba repartiendo la comida, pues yo no sabía que allí, no sé si me empezaría a botar, no daban ni cuchara ni vaso. ¿Es la tarde de la comida? Ah, sí, creo que no daban ni cuchara ni vaso. Yo me moría de seco. Y la señora de la cocina, al comienzo me trataba bien, después el señor daba una de mis cucharitas. No, señor, sí, me traes cuchara. Pero no tengo cuchara. Con la mano, cómeme. Después me daba una jada, pero yo no podía bajarme de la cama. Le ponía después una tina para lavarme. Me dijo que me colocó una vez para lavarme las caras, porque no podía existir la paña. Recuerdo que me paré del cajón, saqué mi toalla, papel higiénico, mi cepillo de dientes y me lavé medio medio. Ella no me sacó más. Pues yo sí me acuerdo. Algunas cosas también con cosas demasiado fantasias, como le comenté al doctor. Todavía no lo he hecho doctor. Me voy a hacer, como se dice, mi memoria. ¡Claro! Tienes adquirido tu historia. Todavía no estoy contentado. Estoy acordando. Yo saqué mis hojas, hojas de clase. Bueno, me parece muy increíble. Hay una historia muy famosa en su libro y que pasó la película, que se llamaba Escafada. O sea, a nivel de padre, Escafada, lo que teníamos. Como que se llamaba la esposa y Escafada, ¿no? La uruga. No, en Escafada es el... El... ¿Pupo, no? Es donde nace el huevicillo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, lo que le pasó a este chico, que era un chico que era reportero, comunicador, ¿no? Y social. Y había hecho de deportes, ¿no? Se había especializado en deportes y entonces él hacía deportes y extremos también, ¿no? Ay, Dios. Entonces, él había hecho un contrato con una editorial para escribir un libro de deportes, ¿no? Este... Pero él sufre un accidente deportivo. O sea, tiene una caída y se fractura una vértebra cervical y queda en coma. Entonces, él tuvo ese llamado señor de encarcelamiento, ¿no? O sea, él escuchaba todo, todo, todo claramente, pero él no podía reaccionar. Entonces, pensaban que estaba en coma, ¿no? Que no reaccionaría y que no colegiría. Entonces, él fue viendo cómo, o escuchando, ¿no? Este, cómo, con el tiempo, la gente que, en el comienzo estaba con él, pues ya no lo acompañaba más, ¿no? Claro. Y finalmente, una enfermera que estuvo a su cuidado, ¿no? Y encargándolo, se dio cuenta, descubría que ella hacía algunos pequeños movimientos. El ojo. Claro, sí, en Instagram, en Facebook, no he visto ya esa historia. Pues, fue famosa. Después de años, el cartón. Bueno, a ver, lo que pasó con él fue que escribieron, o sea, él tenía ese contrato. Ya. Ya le habían dado, digamos, a, o por el contrato, etcétera. Y se convirtió en su forma de expresión, ¿no? Entonces, a través de esta enfermera, escribía todo un vocabulario con el ojo y el dedo para poder manifestarse. Y ahí empieza a escribir lo que él le dice y es más o menos como cuenta. Usted, o sea, él tenía, intercamblaba lo que escuchaba, de verdad, con fantasía, ¿no? Ay, ya. Y entonces, escribió, digamos, su manifiesto, que fue así, ¿no? O sea, entre su interpretación de su medio y fantasía. Y ese libro se llamó así, ¿no? Deja, Andréa, la esposa. Y después hizo el cine, su película. Y sabe que yo estaba viendo, y ahora que había escrito un libro que le comenté al doctor. Y mi libro se llamaba Cuatro Columnas. Era una piel de cordero, dos columnas, dos lunas, y en medio la piel de cordero, no sé por qué. Y así lo mismo lo fui a llamar, mi libro, Cuatro Columnas. Ay. Mis pilares, yo, mis papás, mis hijas y mis hermanos, porque todas mis familias me apoyaron. Sí. Así se lo llevó, cuatro columnas. Y todavía es que la Juliana Osama me había ayudado escribirlo. De repente tenía que te llorar con los cumbres. Sí, Ana. Y lo verdad es que cuando alguna, a mí una me dijo que dice, ¿Aquí no hay que trabajar en la doctora, hay Lissette Pierretto? Lissette Pierretto, los Juanitos. Sí, sí, sí. Y esa que ya creo, con los que ella es de Cura, y que creo, hay un tumbres donde soy yo. Cuando vi la mis hija, yo soy un tumbres que yo, Juanita, está bien capojosada, y todos tus familias, los guerreros, me quieren matar mis tumbres. Y yo me decía, yo me tenía la ponente, ¡Ah, ya, ya, sí, ya, no te preocupes, yo no te voy a matar! Después cuando ya en mi casa, yo, Juanita, llamé Juanita, y un amigo, que está media Coca-Cola, ¿no? Yo siempre ha sido media loca, me decía, no te preocupes, no te preocupes. Yo siempre loco, si todo la cinta allá, si este tema no, no te preocupes. No te preocupes. No necesito, doctor, todavía tengo esas dificultades para hablar. Me he mejorado más, doctor, con la pastilla. ¿Está tomando? Sí. Sí, pues le escucho ya otro tono de voz, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he mejorado. Pero mi tono de voz, yo no es mi... No es mi... No importa que no la tenga otra... Aunque ahora está también con la infección, ¿no? Yo tenía antes un tono de pastilla hasta duermo. bo... Y a mí, ¿no? Sí. Sí. Tenía... Me grababa la mañana a la mañana. A mí me voy a preguntar lo que está pasando. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y voy a preguntar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás muy bien? ¿Qué tal? No, mejor cuando te estás cobrido, para ver. Ay, Dios. No, no. Me voy a ver, ¿la? No. ¿Qué tal? Ah, esta es la película que dice, perdón, es del libro, ahora que me está adelantando Jorge eso, yo la he visto como película, y es efectivamente, la escafandra y la mariposa efectivamente, no me acuerdo donde la vi, debe ser de Netflix, pero hace tiempo, desde 2007, y claro, es un señor que estaba, claro, como un síndrome de encarcelamiento, que se podía notar todo, pero no podía comunicarse, y solamente se comunicaba a través de eso, no enfermear, reconociendo letras, algo así, aprendieron a comunicarse, y a raíz de eso hizo un libro, efectivamente, pero es bonita la película, si la pueden encontrar. No sé, yo vi en el suelo, ha sido un joven de otro país, estuvo como 20 años, pero en coma, también, de cierto, no sé si de cierto palabra, pero no podía, como que estaba tapado en su cuerpo, sabía que podía moverse, pero no podía, entonces también una enfermera, que lo ha dicho, los médicos le dijeron que mejor ya, que fallece, la primera vez que empecé a comer, fue en las pastillas molidas, como 20 pastillas, me las sacaba en el mortero, y con una cañita pasada, tenía miedo a tolarlo, y ahí lo primero que comí, fue un pedacito de pan, quiero comer, le tengo hambre, el huevo duro me gusta, sin duda, hasta medio aguado, lo comía, decían, bueno, el huevo duro, el huevo duro me aguado, quiero comer otra cosa, yo no quiero el chur, yo no quiero el huevo, yo no quiero pan, la primera fruta que comí fue mandarina, y sandía, la sandía estaba carísima en ese entonces, digo, quiero sandía, quiero sandía, comí un poquitito, un poquitito, me sentaba en la mesa, ya cuando caminaba, me sacaba, me sacaba, me nacía ruedas, no caminaba bien, me sentaba en la mesa, y me daba de comer, y a veces demoraba en la cocina, yo solita, como bebito, así temblaba mi mano, un poco afuera y un poco a la boca, y así, y así aprendía a comer, la necesidad que teníamos, ya, quiero venir mi hija, decía, yo voy a comer, y comía sandía, y así, empecé a comer, la primera vez que me metieron a la ducha a bañarme, ay, a mi hija no se le vino su hija, me cargaron prácticamente, pesa uno, horrible, pesa, mi hija embarazada, y ella entre las dos, porque mi ducha tiene un murito así, que para que no calquique el agua, hay que meterse así, el murito era así, mi hija embarazada, cargando por ella, pero una silla a otra silla me sentaba, tenía miedo que me vaya, no, lávate la unita, no, ya te lavas, no, ya te lavas, te lavas, tenía, el baño le tenía parís, el tenía temor al baño, y ahí ya fue, porque así, no, ya, ni estoy agarrando confianza, porque no, ya, no, ya, hasta que me fui a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu tío, para que, y ahí va, y y y mí pero me siento bien bailó y asalto aunque anima su voz con ella cuando voy a y un poco que le daba antes. Le daba mucho para mi vida. A veces le daba, cuando nos dijeron, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Cuando vos no hablas nada, se concede un poco. No, no. No hay movimientos. Solamente un poquito más. No hay movimientos. Y alianos a tanto. Yo siempre digo que el doctor le hacía un salado. Nunca me voy a alcanzar de decir que me lo hago a la milla. No sé qué me dijo mi hija. ¿Qué me dijo? No, varios. Al momento ya me da un poco que se despegue de su mamá cuando no va a despertar. Tres. Tres procedimientos. Cuando le dieron. Ciento. Es que ya la habían etiquetado como en el origen. Y bien la resonancia. Nunca tuvo lesiones. No, y percúntale. Ahora, ¿usted lo comentaría? ¿No? No, yo no había ido. No, no. No, no. Me hubiera dicho que es que no se hubiera recuperado como se recuperó. No, no se ha cerrado si es pero no sé como había. Pero viendo la recuperación no tenía sentido. El corazón no está mal recorriendo. Son una esparación. Se da un modelo. Se da un modelo. Se da un modelo. Se da un modelo. De nada, doctor. Así no podía, no fue necesitar. Y la Lords de la insuladona no dzięki para mí como un plan tratado. Pues yo no me sent pesos anhelados. Son Gravén y Merla. ¿Cuántos godtos 노� êtes ocho el soco? TodasHey. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Todo, no va a comprar la fecha contra el limpo donde no había la estatiras también. No había no como No, 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 no. Bueno, hay pocos artículos sobre eso. Por eso yo lo descubrí cuando ya me tocó a mí. Ay, no. ¿Quieres recordar sus articulares? No, no, o sea, más lo que quiero... Claro, el tratamiento para estos problemas, ¿no? De articulación. Porque a nosotros nos enseñan... Atrosis, ¿no? Y, claro, es que... Por ahí algunos habituados. Por ahí algunos habituados. ¿Qué hago? ¿Cuál es? Hay de nada. Tengo más trabajo. Por los años. Entonces veo... Y... Y lo que... Caminando que... Porque lo que yo mantengo es que no. No da facilidad. No da facilidad. Le digo menos. Entonces, busco bibliografía y por ahí tratamiento. Obviamente distinto. Hay... Y salió lo de la vitamina C. Empecé a tomar vitamina C y mejoré. Pero no lo sustituyó. Pues sí. El mío yendo. Y al menos el colágeno. Tenemos estudios pequeños, ¿no? Y... Y que voy a probar, pues. Y santo repedio. Y esa pastilla lo que tiene es colágeno. Pero también tiene vitamina C. Y... Es un tipo de vitamina B. Y... Cuando dejo tomar... Es un tipo de vitamina C y mejoré. Y entonces... Porque sí, es decir... Es una pastilla otra que... Pero alguien... Es colágeno, ¿no? Es colágeno... Es colágeno... Es colágeno... Es colágeno... Es colágeno... No da nadie cápsula. Ahora, también hay cápsula. No, está bien así. Y... También hay polvos. Ah, no. Pero... Había... Pero... No, está bien así. Pero... Se fue otra prueba de que... No sería la propia. Lo que sería es un problema de... Es colágeno. Porque... Porque... Nada. Todo. No es colágeno. No es colágeno. Y también no es como... No es como... Yo... Yo... Yo le diría que sí. Yo le diría que sí. Porque... Uno... Me ha mejorado. Me ha mejorado. Y... Y... Lo otro es que... Poco es alimento. Y... Y... Entre unas personas... Los momentos... en la vida creo que se necesita más de lo que hemos tenido también. Ahora, si no me hacía hacer un poco de personas que había dicho, nosotros ya me queríamos experimentos reales, como eventos protestados, hasta, y en ningún lado también, porque hasta las preguntas, ya tienen un tema de... ¿cuál es el tema de la comunidad? ¿cuál es el tema de la comunidad? ¿cuál es el tema de la comunidad? Antes no había... No, no, la pregunta también, ¿cómo de qué es? Ya, me parece... ¿cuál es el tema de la comunidad? No sé cuánto pesadita, pero lo último fue el 79, el 72, ¿cuál es el tema de la comunidad? ¿cuál es el tema de la comunidad? Cuéntalo. ¿cuánto pesadita? ¿cuánto pesadita, qué cuánto pesadita es el tema de la comunidad? ¿25, sí? ¿cuánto pesadita? No, eso ya no es un precio. Sí, no, ya no. Toma, son dos, 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 dos… ¿me comproben mi tensión sobre el brazo? ¿e tengo una saturación? ¿cuánto pesadita? ¿cuánto pesadita? ¿cuánto pesadita hasta el próximo? 130, ¿histo? Y solo está con los orgullos de Luis Pinto. Y el gato va a salir. No, eso es para coleccionar. Eso sí va también con más de comida. Y se sabe de la cuarta, está donde va a salir. Me gustó para salir de la que fue. Dice a ver a un amigo, un amigo, el médico, el asunto me dice. Si estás al bólogo, si no te curas, te puede dar diabetes. Y si seguía subiendo, 5, 8, 8, 8, 5, ¿qué tal? No, yo también está distinto. Igual me pudo. No pongo mi... Al final depende de usted. No pongo arroz como un día. No pongo papas y ya no me quedo. Ya no pongo. Ya me quedo bastante. Una pregunta, ¿y usted está... ¿No para el código? Eso no pasa con las cuatro bolsitas de la lente y de las cuatro bolsas de la lente. Y estoy al día todo, y doblando, y canto un poquito. Como los niños cuando... Con eso, y aquí está mi cabello. Y lo que me dio canto, me dio a un poco. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? ¿Qué enfermedad tiene? Uy, señorita, para regalarle yo. A mí me dio preempresar el COVID. Me dio dos neumonías sin hospitalaria. Me dio ese trombosis, trombosis sin... No, no. Y todo el presente, cualquier. Alguien no me dice. No me acuerdo bien mi chifra, razón, no me acuerdo bien de todo. Hay momentos en que no me acuerdo de algo, pero no paro hasta que me acuerdo. No me acuerdo. No, a mí lo que me sorprende, lo que comentó al inicio, de lo que se daba cuenta de estando todavía en un... Ah, sí. Yo escuchaba, yo escuchaba que como que murmuraban, pero formaban que quería abrir los ojos, no podía, pero no entendía lo que hablaban. No entendía. Claro. No me acuerdo en mi mente y volaba. Yo ni, no sé si estaría de cierta, veía que me sacaban de un sitio, me pasaban por pasillo, por acá. La vez pasaba, la vez pasaba, cuando vine y digo, yo estaba pidiendo saludar, mamá, ¿qué estás pasando por aquí? Y yo estaba acá. Pero que en mi casa viernes, estaba en el hospital acá y resultaba en un hospital en Cajamarca. Y o sea, me traba la realidad con la... No, no, es parte del compromiso del cerebro. Sí. Que algunos, claro, entran a coma, pero otros pueden convencionar con la nueva gloria. Otros tienen episodio de psicosis, al final, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Este... ¿Qué es lo que más usan acá para esos delirios de frente a lo que viene? Y quién sabe si es un episodio de encefalismo, ¿no? Y soñaba mucho, doctor, con gente que había muerto de COVID, soñaba con todas esas personas. Que ni se sabía que morían de COVID. Es que a usted me quedó un pollo de COVID, pues, no. Este... ¿Qué pasa? ¿Quién sabe si había pacientes que se produjeron de COVID? No, no. No sabía que... Había un señor de Tumas que fue alcalde de San Miguel de la provincia que murió de COVID, de verdad murió. Él ni se sabía que se murió de COVID de siete días, que sabía un COVID de que a los siete días se mataba. Y... No, eso era antes, pero era así en... Antes de la provincia de la provincia. A los siete días. ¿Qué es lo que se murió de algún dormido de COVID de siete días se hacía? Claro. Después, como sea... Qué bien. Que a la vista que hablan de España, de esto, en mis pensadillas también se ha enseñado que al día mi enfermedad tenía que rescatar en Estados Unidos. Y tenía que hacer los trámites de mi hija para que me lleven a Estados Unidos evacuada. Pero no sé quién se interpuso y no me iban a Estados Unidos y me dejaron aquí. Un ambulante. Un ambulante. Yo quiero contar algo curioso, ya. Ese día que la doctora Marianela me le enseña el video, ¿no? Cuando mi mamá empieza a hablar, a vesticular, lo primero que dijo fue, papá, así como una voz media. ¿Ah, ese mismo día? No, no, claro. El del curso. No, habrá sido que unos tres, cuatro días. Ah, después. Estaba algo curioso. Yo sí tuve un sueño premonitorio. Lo soñé. Tal cual, como yo ya venía todos los días, venía, en mi sueño, eso sí fue algo. Yo entraba a la sala, igual la sala, la cama de mi mamá. En ese entonces, un día antes, cuando yo vine, mi mamá no estaba en la posición donde me dieron de algo. Mi mamá estaba al frente, ¿sabes? Mi mamá estaba ahí al frente. Entonces, en mi sueño, mi mamá estaba en la posición donde me dieron de algo. Y había una enfermera, mi mamá, y yo venía entrando, en mi sueño, ojo, ah. Por eso digo que después, después de varios días se hizo la vida tal cual. Yo venía entrando y a mi mamá yo la veía como una sonrisa. Y después, o sea, en mi sueño, obviamente, la enfermera estaba teniendo a mi mamá, que sé yo. Y mi mamá de lejos siguió sorprendida. Y entrando, porque todo este tiempo la veía llamada, mira, mi mamá, mi mamá, y yo iba entrando con una sorpresa. Cuando yo llego, me pongo al otro lado de la cama, y yo, obviamente, me pongo a llorar, caigo de rodillas, y obviamente, ah, en mi sueño, de hecho, agradezco a Dios, ¿no? O sea, por eso. Ya, soñé ese día, por ejemplo, tres veces antes. Me desperté bien, animada, no como todas las veces, pues, dice, ¿no? Animada, le cuento a mi cheta, a mi hermana, la embarazada, en ese tiempo. Y cuando tira, soñé ese, digo, ay, que bueno, ojalá que algún día llegara. En fin. Pasaron unos tres días, ya, así más o menos fue tres días, la doctora Marianela me llama, yo estaba afuera, tempranito, y yo sabía que la hora de entrar es como a las doce, para ir a entrar y darle de comer al familiar. Y ella me llama tempranito. Ven, 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 le digo. Y yo, yo, ¿qué pasó? ¿Algo esto que le pongo? Y yo entro, tal cual. Por eso digo que yo estoy en el sueño de transporte con mi mamá. El cual entro, por eso ya la doctora, pues, hasta que me ponga todo, la doctora ya estaba ya en la camilla con mi mamá. Fui caminando y tal cual mi sueño, me iba acordando. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, en esta posición de la cama, la doctora Marianela. Y yo dije, miércoles, sueño, uy, uy, y mi mamá la veo y yo estaba gesticulando y yo estaba hablando. Y lo primero que le escuché decir fue el papá. Eso es el papá. Y obviamente en ese momento fue la impresión, porque yo no sé acordar que era el sueño. Y me puse a llorar, ya, ya. Claro. Por eso fue algo, algo bien, bien curioso. Ese sueño fue, hasta raro. Yo la verdad, así sinceramente, yo no pensé que no era más el señor. O sea, yo en el entorno final, el doctor me decía, no, no, hay que ser más a nadie, ¿no? Usted me decía, bueno, una cosa es la ilusión que tiene mi familia en casa. Yo se las trasladaba, porque yo llegaba en la noche y otra cosa era verme de mi mamá. Verme de mi mamá. O sea, yo, muy en el fondo, yo no quería irme, pero yo estaba ahí, conformada, ahí, ahí, viéndola. En el centro de lo que, todo lo que podíamos hacer, lo hacíamos, pero yo decía, no, no se recupera, ya. Pero sí, decía, no, no vamos a recuperar. Pero bueno, sí, se dio, gracias a Dios, siempre le damos a mi mamá y a todos. Y a la doctora, incluso cuando nos esperamos, todo eso es gracias a Dios, esta oportunidad que Dios me le ha dado. A veces tenemos que pasar por este tipo de cosas, estas experiencias, probablemente para renovar nuestra fe. Porque antes uno suele decir, ah, sí, que Dios, que la fe, que esto, que lo otro, y ya. Lo toma como algo superficial. Pero a la hora de la hora, cuando suceden las cosas, es como un regreso muy fuerte que nos vio a nosotros. Y eso nos permitió, pues, en familia, renovar la fe. Y yo lo sigo transmitiendo. Por ejemplo, cuando escucho, este, algunos familiares, o amigos que pasan por este tipo de situaciones, yo lo sigo transmitiendo. O sea, renueva su fe. Yo sé que aquí hay una parte médica del hombre, la ciencia, y ayuda muchísimo. Pero también hay que creer en Dios, y en la fe, y todo se puede. Pero no me va a hacer la fe, pide perdón. Yo lo hice. Tienes que ponerte de rodillas. Hazlo, ora, llora, hazlo con toda tu fe, toda tu ilusión, que así se puede. Entonces, entre la parte que, una parte, digamos, racional, me decían no, y estaba luchando por la parte de la fe, que no, que mi mamá, pero, ¿qué se puede? ¿Qué se puede? Y eso es, para mí siempre digo que yo me subí la obra de Dios con la ayuda del doctor y de todo el equipo de médicos, de todos los médicos, no ustedes, claro, sino los médicos mayores, que me decían no, como entiendo, porque yo con el doctor, dentro de todo, usted nunca me dijo eso. Nunca lo escuché hasta el día de hoy, ¿no? Que usted me había dicho no, que no se va a recuperar, o que ya, que tiene que esperar que sus signos vitales, no sé, se apaguen, o algo así, más o menos eran los términos que me decían. Nunca lo escuché, y cuando yo se lo agradecí en su momento, lo hago ahora delante de los doctores, los colegas, a todos ustedes, doctora, a usted una vez más por la felicidad de mi mamá, y hacerle las mil pruebas que mi mamá necesitaba, y si me decía usted, ¿cáye esto, tal eso? Llamaba a mi familia, y ahí estaba, porque yo era la casa, porque yo era donde sea, nos endeudábamos, donde sea, como sea, pero teníamos que sacar. Y va a estar quedando enteutado, pero bueno, ya, y mi hija de tarde dice, mamá, te veas, y veo mi casa. Porque ella es enfermera, pues, dice, o sea, con el COVID he hizo plata, mamá, te veas, y veo a mi casa. Pero yo les quiero decir, que yo se felicito mucho, porque es una verdad, mire dice, o sea, siempre, siempre empujaste por hacer todo lo con tu mamá, ¿no? Y si en algún momento dudaste que se iba a recuperar, yo no me di cuenta. Yo incluso llegué a pensar, o sea, a sentir pena, ¿no? Porque te veía tan ilusionado su recuperación. Incluso creo que a mí me preguntaste, en particular, si yo creía que se iba a recuperar, ¿verdad? Sí, a mí me preguntaste, y te dije que era difícil, que todavía iba a ser muy lento, que había que verse, y bueno, que había que tener mucha paciencia. Bueno, o sea, no queriendo darte una respuesta. Entonces, pero sí te felicito porque tú hiciste algo que yo quisiera que, si tú vas a escribir alguna vez algo respecto de tu transmitido, de tu experiencia, sea algo que te voy a decir. Que es que el mundo que viven los familiares, de los pacientes, es otro mundo distinto. O sea, yo he visto pacientes, el caso de la señora Dice es algo excepcional, pero esto, pacientes recuperarse de situaciones muy difíciles y ellos lo viven de una forma, así como ella cuenta su perspectiva. Pero lo que yo he visto, lo otro que no se piensa mucho, es entre los familiares. O sea, los familiares se enferman con el paciente, incluso de esas crisis familiares a veces, ¿no? O también se sanan espiritualmente, como todo lo que acabo de decir, con el paciente. Entonces, ese tema de poder transmitirle a otras personas familiares la fortaleza y la interesa de que sigan ahí con sus pacientes, que consigan, que crean en un, digamos, en un profesional de la salud que realmente ves que quiere lo mejor para tu familiar y que vaya con él, ¿no? Y evitando la confusión del ruido alrededor, eso, eso es, yo creo que una gran lección de vida y hace algo muy bonito que tú podrías transmitir a gente que esté en una situación parecida. Muchas gracias. Te felicito muchísimo, eres una mujer súper valiente. La verdad que no he visto a alguien como agluchaste tú, solamente los familiares de Mariana. Y mira que los dos milagros que yo vi durante mi primer año de residencia fueron precisamente con familiares que hicieron todo y más hasta el final por su familia. Porque también vi la otra cara, ¿no? De gente abandonada, ¿no? Por su familia. ¿Sabes que en los momentos cuando uno, como le comentaba a mi mamá, en los que ya decía, bueno, por ejemplo, cuando salió algo al gobierno COVID, como sea, ahí sí me peleé y no sé, me desconocí yo, como sea, sacarlo a mi mamá. En los momentos donde más le caería mi fe, me decía, esta no tenía. Y ahí oraba. Y ahora, esta camisa o a la vuelta, hay un buen calcito, oraba. Y yo me quedaba ahí. Y le decía, ¿sabes? Muchas veces les comento algo ya tan personal. Yo soy la mayor de tres hermanos, soy soltera, no sé qué me dijo. Cuando yo oraba, yo decía, eso me permitió renovar los días. ¿Por qué mi mamá? Yo le dije, justo cuando veníamos a la reunión, yo le dije, mami, esto, ¿no? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué yo no estoy ahí? Que yo no tengo hijos, no tengo quien me llore. Ya mi familia me llora. Pero ¿por qué mi mamá se tenía de conocer a su nieta? Tenía de seguir con su hija, con su padre. ¿Por qué ella? Yo decía, dentro de todo, como estaba de hermano, ¿por qué ella? Yo debería estar ahí. Porque aquí y al cabo, o sea, como que no dejas descendencia, ya pues, eso sí, se tocó, ¿no? Pero yo a veces, en momentos que estaba así, en todo este tiempo, como tú dices, vas conociendo historias, y justo me tocó, este es también otro punto, una señora, tantas de las que escuchan, que me venía, de pronto se me acercó y me dice, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? Y si esto voy a recomendar, no es un doctor, yo te voy a recomendar, que seas devota del Señor de la Soledad, es un santito. ¿Dónde quiere eso? Nunca lo he escuchado. En Guaraje. Anda cuando puedas, anda, cumple una promesa, el Señor de la Soledad, en Guaraje, en Amas, viajas, ocho horas, y anda. Y es un hombre. En el momento yo hice una promesa. Cuando mi mamá se recupere, Señor, yo me voy a ir, como sea, no conocía Guarán, como sea, me voy a ir a esa campilla, se lo voy a ir a la soledad, para sentir la promesa, llevarse una foto de mi mamá, las velas, y dice, y dicho, y dicho, pero ahí no hay un hombre, de un eje, y de ahí, ahí tenemos una promesa pendiente, mi mamá, y nos vamos a ir. Agradecerle, señores, que estás, que lo hace, y no mitas, por la ayuda, le diste la sabiduría, a los doctores. Gracias, adiós, pues, le digo, y me lo he escuchado, y yo sé cómo se sienten los familiares, ahí en la puerta, o los que están entrando, y esto se sale, o sea, uno sale de esto, me vuelvo a repetir, con la fe, con mucha ayuda, con el soporte emocional, de la familia. definitivamente, la familia, yo aprendí a perdonar, a perdonar, mis papás estaban separados, por ejemplo, antes de que estábamos separados, separados, o sea, casados en el DNI, pero separados, y yo no, mi papá, nunca me apoyó por ellos, yo solo era de las que se amició, por ellos de mis papás, pero ya con lo que me pasó, ya lo perdoné, íbamos salido, con mis hijas, no era un sí almorzada, hacer nada, comprar, pues, eso es algo tan bonito, porque nunca lo he dicho, porque mi mamá, nunca los hemos visto juntos, es así como, ya, solamente porque están en serio, diarias, mamá, diarias, mi mamá vino, le pidió perdón, ahí no vas a la vez, 15 días, le pidió perdón a mi mamá, pues, según lo que él me cuenta, que entró, porque entró a verla, él me dijo, quiero ir a verla, todo a verla, y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo, es el perdón entre las familias, porque a mí no existe, el genio total, paterno y materno, ¿no? Entonces, y ahora se lleva muy bien, eso es lo que me gusta de mi mamá, pero la reaccionó, y ella, yo le hablo a mi papá, y mi su hijo, todo este, mi mamá, o mi mamá, dice, hasta, se llama, se llama Judith, su papá leía, hasta, Judith le fue a dar, a lo que estaba, a pedirte perdón, dice, y antes, fue mi papá, a pedir, mi mamá, a pedir, a pedirte perdón, a ver, que le dejan de herencia, dice, no tengo nada de herencia, no dice, se fue a pedir perdón, dice, vamos a ver, hay que creerle, hay que creerle, usted todavía le guardaba el corazón, ¿no? Sí, sí, hasta antes, no denuncié, nunca me apoyó, no, no, muy aparte de eso, ¿no? porque, es otro tema, pero, ya por lo que me pasó, perdoné a él, y a toda su familia, a toditos, pero hay que guardar el coro, ya no, ya esta vida, es una zona que vivir, hay que disfrutar, que perdonamos, exactamente, yo creo que esto, siempre muestra, como energía, y a las niñas, siempre nos vamos a acordar, a ver, nosotros, como era uno, de algún caso, en el marco, que no se tiene, ¿no? Ay, yo, bueno, soy presidente, de mí, todos, como, todos los que estamos, y tuve la, tuve la, 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 una cuestión de ser de la ligada llevamos y yo espero que estarlo puede ser algo tan íntimo de conquistarles que yo me acuerdo que bueno yo siempre ahora no en parte de mi religión pero yo recuerdo en un día y creo que antes creo que fue justo aparte de lo que yo estaba caminando y bueno fue un momento en donde yo les comé de las manos y comencé a orar y bueno fue la primera vez que lo hacía nunca había orado conmigo el paciente más que en mi casa y justo al día siguiente y yo me gusté porque me gustó y me gustó usted me lo manda la mano y si puede salvar las frotas de alguna manera a la red yo me acuerdo que dije todas las cosas maravillosas y bueno, esto fue lo que él dice y yo me acuerdo que él dice, porque él dice, ya está ahí bueno, obviamente de repente es el acontecimiento y todo lo que yo voy a pensar, pero para mí es un operado sobre el mente y creo que hay mucha mucha mística de repente se muestra en la religión y se celebró el barrio, no se ha dado muchas experiencias y es algo que también se trata de transmitir a a los pacientes que están en uso a muchos pacientes que se han salvado que han dejado con un doble, triple más apresos, han estado el orden de la muerte y que a veces ya desahuciados y se han recuperado y a veces uno no puede explicarlo tan exactamente, pero hay cosas que pasan así y bueno, pues siempre he sido así y bueno y gracias a Dios que también me da el conocimiento y me da también a estos dos y para nosotros es siempre una persona y creo que es bastante respetable y siempre nosotros siempre lo estamos siguiendo de repente su transmisión está ahí en el texto en el internet en el texto en el texto y tratamos de decir que al menos estudiar o seguir un poquito de lo que usted está haciendo para poder tener un poco más y mucho de eso practicarlo con sus pacientes y es algo que no se entiende bastante yo lo sigo en el texto habla no lo entiendo pero no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo internet 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 eso lo entiendo ahí habla de eso así que no es sino para los médicos por lo internet no lo dijo eso sí 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 muchísimas gracias de verdad por todo lo humanamente posible que hice para que junte con todos y me dijo para que yo esté sana y esté viva no es mi de repente no volveré a ser la misma desde antes en el hablar pero estoy viva puedo caminar puedo hacer mis cosas puedo hacer mi marido me dice entonces ya debería juntarte una pareja para qué para qué lo que quiero es mi voz voy a poner a ponerme a pelear con un hombre no se va a reír porque me pongo nerviosa no me sabe no me entiendo voy a decir ¿está bien o te estás peleando? no de verdad ahora antes si quieres una pareja antes de mis hermanos ahora digo no quiero estar sola no es mejor es bonito levantarse cuando uno quiere no lavar un par de hombres no puedes preguntar no quiero disfrutar mi papelía quiero vivir viajando para vivir una hija y otra hija y otra hija aunque sea fácil que a mí me pareciera en mi vida ya pues no importa pero ahorita quiero estar sola pero yo quiero disfrutar la vida con mi familia con mis hijas con todos mis seres queridos y como dije quiero estar un poco mejor para poder hacer siempre me gusta hacer la voz hacia mí y yo quisiera quiero hacer la voz yo empecé a la hospital no es que hay un chiquillo en mi pesadilla que hay un chiquito en mi casa porque a mí me cae estaría lejos de mí que no está lejos pero así quise ayudar a esa voz o sea en algún momento en mi vida me gustaría estar creo que se lo dijo usted no creo que se lo dijo o usted estaría no diciendo sino quiero hacer la voz o sea antes lo hacía con el club de leones con la red de la mujer en la comisaría y con un grupo de amigas pero bueno vamos a tiempo a tiempo lo que quiero es caminar un poquito más un poquito más y mucho mejor usted puede localizar más mejor voy a caminar mejor pero camina bien camina normal ¿te he visto subir escaleras sola? sí 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 camina quiero usar tacos no puedo usar tacos claro no 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 si no bailo pero aunque me hagan un hacer todavía pero bailo antes parecía un rompito bailando un topo medio tiempico pero bailo bailo sola escaleras corros saltos y desempeño sola Gracias por esta invitación, doctor. Y como siempre, las veces que usted, si es normal, era para darle, no sé, testimonio o algo más de información, con todo gusto. No, no, antes de terminarlo. De todas maneras, también agradecerles a ustedes de que han venido, ¿no? Porque también pueden estar haciendo otra forma, pueden estar ocupados en otras cosas. Lo que quería es, como le dije al inicio, porque es distinto a veces que a uno le comente, le diga, hasta hablar por teléfono o WhatsApp, ¿no? Que verla, hablar directamente, ¿no? Es totalmente distinto. Lo otro, los temas personales también, ¿no? Lo que comentó Jorge es totalmente cierto, ¿no? Siquiera ellos, siquiera nosotros, ya podemos hablar en un momento de informe, fuera de eso, hablar unas cosas. Aún así, ya que es un tema de confianza, ya son unos minutos, pero no sabemos, ¿no? todo lo que pasa dentro del hospital, dentro del hospital, dentro de las horas, en su casa efectivamente también, ¿no? y algo bastante admirable, creo que así también, te lo dije en su momento, ¿no? cuando, no sé si estaba mal o peor, y todo lo que queríamos hacer, esa dedicación, ¿no? Esa... sin perder la... las dañas, el ánimo, la esperanza, etc. para que tu mamá pueda recuperarse. Que sí, es cierto, ¿no? Y justo en esa época, esa época también, creo que sí, lo hice en algún momento, ¿no? Mi papá cayó mal, pues, de... se operó, justo fue en junio, ¿no? Tal cual en... en la fecha de mi cumpleaños, inclusive, del... mediado de junio, o sea. Y... julio, hemos estado... él estuvo hospitalizado hasta... primeros días de julio, ¿no? Es... y quizá yo tampoco pude seguir el... caso hasta la fecha esta del... y tanto de... de julio, ¿no? porque tenía mi cabeza literalmente en otro lado, ¿no? Pero... me veía... me veía reflejado en fin, ¿no? o sea, tener a mi... a... mi padre, hermano... este... pero... a diferencia de... mi papá, si se fue recuperando algo por dos días... entonces no... no se podía, ¿no? Y bueno, yo soy siempre perseverante y bueno... acá me pueden tranquilos pero con mi chico sí me... O sea, es muy exigente, ¿no? es muy exigente, pero... yo siempre... no sé si los han dicho a ustedes este... o no, pero... yo... yo... y eso tengo una misión acá, ¿no? que es... aliviar... algunas personas que pueden... no atenderlas... y... también transmitir conocimiento porque... uno, yo no voy a poder atender a todo el mundo... y el otro, yo voy a estar toda la vida acá... entonces... es porque sí, ¿no? es porque sí... entonces... soy exigente con lo que... tengo que hacerlos... para eso, ¿no? para que... después no ocurra... que también lo hay, ¿no? los amigos que dicen... no, no hay que hacer nada... hacen nada... y se van... este... no, no es... no es... no es justo para las personas... no es para nada... entonces... fuera el tema de eso... que soy perseverante... exigente... este... yo pensaba... que era joven... ¿no? ¿por qué... este... ¿por qué abandonarlo? si... yo... ah, esa es otra cosa, ¿no? yo hablar conmilla... hablar conmilla... no hemos respondido... o sea, ¿cómo voy a pensar que... terminar... no se acuerda a hacer nada... este... y fue ahí... pues que... el tema... yo no sabía también que... que tenía... y... y eso es lo que... también... yo creo que... también he aprendido... este caso... esa... no... no... no quedarse... solo con una cosa... tratar de buscar... pensar distinto... y... por ahí puede ser... y... se va a lograr... por el paciente... que más es... el hecho que es el mejor... el paciente... no solamente es un... un logro, ¿no? para la familia... sino para uno mismo también... o sea... tanto tiempo... bueno... también está... dos meses casi... uno... también genera empatía... la preocupación... como... tú has... ha rezado... con ella... etcétera... etcétera... y te alegra... cuando... cuando... se la esperan... es una satisfacción... también... pero... que... a lo que vi... iba... es que... como lo sufren... ustedes... y... muy admirable... el hecho de la preocupación... ahí... todos los días... también los días... también los días... estaba... hasta... le pedí permiso... sábados y domingos... yo quería venir... y... tal cual... o sea... en esa época había... bastantes restricciones... ¿no? eran entendibles... pero... también es entendible... la preocupación... de cada uno... ¿no? como yo... yo... yo entraba... porque... entraba... me venía... a las 10 de la mañana... yo sabía... en las puertas... como... entro el personal... estaba todo estudiado... ni tampoco... del doctor... entonces... como personal... administrativo... alguna vez... la pera... o algo... ya... la sacaba de esto... me entraba... me decían... otra vez... como personal de limpieza... como sea... me... por ahí... yo... ah... ¿qué? ah... seguro... otras veces... como el laboratorio... ¿sos cuantos? ah... también... otras veces... así era bien difícil... otras veces... la gente... ah... por ahí... yo decía... si... cuando tu mamá... estaba dormida... venía... todas las veces... ahora... con mucha mala razón... que yo abrió los ojos... ¿cómo voy a dejarme venir? si... me voy a buscar... ah... cuando llame los ojos... si... doctor... una... una preguntita... por no... doctor... mi hermano... dígame si... él... era mi pensadía... o yo le dije a usted... cuando... pasaba... la revista médica... yo veía que los médicos... se ponían... no sé... si era ficción... o era la realidad... que decía... doctor... no me mate... déjame... un día más... el último... bueno... el día previo... al... video de Jorge... me dijo... pero no... o sea... no lo he puesto ahí... porque... si... si la grabé... no me... no me mate... si... lo dijo... pero no... no lo tomó... a mal... o sea... era entendible... para lo que estaba... entonces... imagina... sorprendió... que al día siguiente... se me diga... doctor... me... no... no... claro... por favor... no... claro... de hecho... que... no se va a acordar... porque... no me mate... porque... todas mis pensarías... me querían matar... claro... claro... si... 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 cuando salen... el ventilador... y cuando ellos... despertando... la mayoría... tienen un tipo de... en el marco... me pregunto... claro... ahí quizá... hasta peor... por todos los... los procedimientos... invasivos... que... eso... había... la pista... la zona... la zona... claro... por eso es transitorio... el tema es... las cosas... permanentes... ¿no? las catéteres centrales... yo creo que ahí no lo pusieron... o si lo pusieron... si lo pusieron... si lo pusieron... ya... esta es la intubación... este... las aguas... etc... resultan... pero... pero... estar en la UCI... es... totalmente difícil... es más crítico... más peor... si... es más... traumatizante... de todas maneras... yo lo que tenía miedo... es que... el COVID... cuando se tapa los pulmones... se ponen dos mil boca abajo... yo no puedo... es... es... claro... es... cuanta gente... hay que... pero ahí también... es... el beneficio... para... lo que era el COVID... antes de vacunas... era... hacer... hasta muchas cosas... mi hija... que es la primera en Tacna... que estuvo en Tacna... porque ella... le dio la malaya... en un grito... se trasactivó... el parásito de... en Tacna... cuando revivieron... de alta... me dice... mamá... mira... esto es... en ese... en ese... en ese... en ese... se llenaban... se llenaban... se llenaban... y me seguí... y... me mandaban... videos... antes... yo veía... como estaba... decía... yo... ella me dice... yo quise hacer otra pandemia... para... no... no... ay hijita... mira tu casa... soy yo... le digo... le digo... le digo... le digo... le digo... le digo... me mandaba palabras... me jodiste... pero está sano... está sano... eso... eso es lo principal... nadie... creo que... no tiene precio... es... invaluable... y si se puede... porque... también nos toca pasar... este... a pesar de que... queramos hacer cosas... lamentablemente... lo que... para... para poder... solventar... algunas cosas... a veces... podemos hacer... bueno... a veces digo... magia... no... con lo que tenemos acá... pero... no se puede... que... después... otra... un día... mi hijo... dice... también... no se vea... molestamente... mamita... cuéntate... digo... qué... qué hice yo... no sé si... antes... o después... del coma... de los adoptados... mira... mamita... el doctor... ¿quién es el doctor? y yo... molesta... dice que no colabora... y yo... molesta... que no colabora... que no colabora... no sé quién... ¿quién es el doctor... que llega a una enfermedad... no sé qué... porque... dice el doctor... dice que no colabora... ¿quién llegó? yo... molesta... ¿quién es el mojoso... ni el que... dice que no colabora... y después... mamá... no... si... no colabora... porque no respondes... cuando... ah... y ahora sí... ya... me potee mal... y todo esto... no... no te llegan resultados... ¿está bien? sí... a ver si tengo... ah... sí... o él le hubiera dicho... que fuera... el... molecular... me metí en mis ojos... no... 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 entonces... el antígeno... negativo... es... negativo... ya... no... me leo un poquito... a la espalda... a la cabeza... a la grita... o sea nada... eh... yo pienso que es... igual COVID... pero... lo bueno... es que estamos vacunados... ¿y hay que poder hacer... aislarlo o qué? no... 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 usar mascarilla... no... no sobre infectarse... ¿no? porque igual... como cualquier infección respiratoria ahora... el COVID se puede sobre infectar de una bacteria... ¿no? y ahí sí... quizás requiere antibióticos... pero como se sobre infecta... obviamente no usando mascarilla... estando en la calle... etc... pero lo que tiene que cuidarse es como... cualquier gripe... no salir mucho a la calle... no hacer mucho esfuerzo... si hay fiebre o dolor... etc... si hay mucha tos... cualquier joder para tos... sí... y esto debe pasar... en cinco días... más... máximo una semana... líquidos tibios... etc... oye... y si no... si no... y vigilar... vigilar... que no haga fiebre... no haga falta de aire... etc... doctor... me siga viendo... me siga viendo... me sigo... me sigo... muchas gracias... no... no hay problema... este... estamos en... comunicación... igual... nosotros conmigo también... con... sí... sí... por favor... me mande... para... para... la vitamina B... sí... 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 y bueno... antes de despedirme... otro día... quería... gracias por invitarme... a... a estar conmigo... yo creo... pero no... con toda seguridad... es... la más grande elección... que yo me llevo al hospital... aquí... sí... hay... sí... a mí... a... sería de... muchos... a todas... a todos y al doctor... y ellos también... con... si... pues... sí... o... un... eso... es... ¡Esto! ¡Esto... ¡Esto... sí... que... ¿No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Muchísimas gracias! ¡Jejejejeje! Doctor Guilherme, muchísimas gracias. Un marzo, doctor. Doctor, Luciano. De los adolescentes. El conocerte como eres. ¡Ah ya! No. Es una persona fabulosa. Sí. es un personaje literario te voy a escribir en mi novela ya también escriban yo también si voy a leer y le digo a mi hija que me dejan un nombre de tonistas que me ha tardado una vida para mencionar cual no a ver si termina escribir a ver si termina escribir a ver si termina porque enrique tallero ah si que si el recorrer el recorrer si porque ya no contesto ya no contesto muchas gracias 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 ya nos vemos hasta leo gracias oye gracias 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 ¡Gracias!